Música Siempre me te crepunto, de cuando me doñe Siempre me esconde, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, yo contestando, quizás, quizás, quizás Estás en el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y tú desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Música Siempre que me pregunto, de cuando me doñe Siempre me esconde, quizás, quizás, quizás Estás en el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan dos días, y tú desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás